Lo que yo decía es que la reunión no era válida, sí era cierto. En segundo lugar, nosotros teníamos una denuncia presentada por una acta trucha, ellos la habían ratificado, yo discutí la validez de esa ratificación, por cuanto ese tema no se había discutido estando yo y por lo tanto no había quórum, reconocieron eso e hicimos una nueva ratificación porque los puntos eran simplemente administrativos, pero reconocieron que ninguna de las dos reuniones habían sido válidas porque no había habido quórum. Y después se discutió el temario de la última reunión donde había coincidencia en el presupuesto, en el manejo, en el tema de la Laguna La Fea, la discusión estaba por supuesto en Portezuelo. Las demás provincias votaron a favor de Córdoba, de Mendoza, la Pampa votó en contra de Portezuelo, las razones son de que en la redacción que hay en cuanto al impacto ambiental hace el estudio Mendoza, para la provincia de Mendoza y hace el estudio de toda la cuenca.